Hola a todos, ¿qué tal? Soy Jake, aquí estoy otro día más jugando al Batenkaitos. En el último episodio llegamos aquí en la biblioteca Arkana, encontramos las cuatro llaves, entramos en las cuatro salas, cogimos los cuatro libros y los colocamos en cuatro estanterías en esta sala de aquí para abrir esta puerta que ya se me hacía muy largo, así que vamos a entrar. Espero y rezo porque este capítulo no sean 50 minutos de grabación y al menos no tengas que hacer chorrocientos cortes y editar 200.000 veces. En fin, en la pareja de una litografía que reza bibliotecario. Por cierto, en el episodio anterior, lo hice en el episodio anterior, pero bueno, que no habréis dado cuenta, tampoco he dicho, no han hecho ninguna batalla, he subido los niveles de todos los personajes, ¿vale? Y porque he ido a Komomai, a la planta azul, al templo, he subido los personajes de todos, ¿los personajes de todos los niveles? Los niveles de todos los personajes y las clases de Shela y Givari, ¿vale? Ok, venga, parece que esta es la última sala, vamos allá. Y aquí sí va a haber algo, vamos a entrar, ¡oh! un cofre, que luego tendré que volver a entrar para poder recoger ese cofre porque los de este juego son muy graciosos y son así. Bueno, aquí no hay nada, esto está abandonado. ¿Todavía pensáis que aquí hay una bruja? Mucho me temo que no, mis queridos idiotas. ¿Qué es esto? Y es Fallon, ¿vale? Era el que acompañaba a... El que estaba acompañando a Geldoblain cuando Edmo y fuimos a hablar con la reina Corellia, ¿vale? Parece que habéis mordido el anzuelo, como me gusta engañar a los tontos como vosotros. Este tío ahora mismo tampoco es una gran cosa, esta batalla, pero más adelante en la batalla, en la siguiente batalla que aparece es las ganas de... Ah, dan ganas de matarlo. Bueno, a este y... No voy a adelantar más. No hay nadie que conozca apenas este juego de los que estáis viendo en Let's Play, así que no quiero hacer spoiler, no sé si alguien lo conocerá, pero bueno, uno de los secuaces de Geldoblain. Así que no se has engañado con el cuento ese del regreso de la bruja. ¡Bingo! Muy cierto. Los ganadores de hoy acaban de ganarse un billete de guías del infierno. Tengo entendido que sobreviviste al ataque de Jack como bien contra el viejo fusil ese, de Georg. Vamos a escucharla ahora, a ver, como escuchéis vosotros su voz. No importa, yo terminaré lo que dejaron a medias. ¿Eh? Así que tú estás con Jack como Jane. Tu abuelo y tu hermanito han estado preguntando por ti ahí abajo. ¡Qué hijo de perra! No los hagas esperar, Calas. Jack como Jane mataron al abuelo y al hermano de Calas, ¿vale? Entonces, y Fallon también está en el grupito ese de los hijos de perras todos. Entonces, pues, ya está. Ya Calas lo odia a muerte. Y este tío creo que atacaba con Yo-Yo o algo así, no me acuerdo. Es hora de acabar con esto. Y su elemento es Kronos, ¿vale? Para que lo sepáis. Así que lo suyo es defenderse con viento. Y creo que escuchéis la música. ¿Eh, no hay música? Sí, vale. La música que suena es la misma que suena en la batalla contra... Contra Jean, ¿cómo vale? Yo os hablé... Creo que ya os hablé sobre esta música. Y es una música que a mí me trae muy malos recuerdos. Así que... En fin. Más porque la batalla en la que suena es horriblemente fea. 218. No tengo quitado lo del menú ni nada. Me gusta así. Para que lo veáis bien. Y creo que le hemos visto que le afectaba el viento y la luz. Bastante bien saberlo. 4, 4. Podría haber hecho ahí. En fin. 4, 4, 4. 4. 8 y 8. Vale. Le afecta el viento y la luz. Quizás no lo sabéis alguno. Porque no he hecho batalla desde hace bastante tiempo. Eh... Si coges los números que sean iguales, como veis, hace más daño, ¿vale? De 214 a 280. Así que está bastante bien. Vale. Le hace daño el agua y la luz. El viento y el crono se desneutran. Pero bueno. No tengo nada más que atacar aquí con oscuridad. Así que... Suena música. Sí, suena música. Es que tengo el volumen de la tele muy bajo puesto. Y no me... No me... No me... No me enter. De hecho, probablemente ahora lo subiré. Foto. Es importante hacerle foto. Y... Bueno, ya que está, vamos a hacerle el ataque de oscuridad. Voy a subir un poco el volumen de la tele. Lo que pasa es que no quiero que se escuche en... Sí, se escucha en el Audacity. Te voy a bajar otro poco. Es que no quiero que... No quiero que escuche el sonido por duplicado. Tenéis el sonido que lo recoge la capturadora. El del juego. Y luego... No quiero que escuche el sonido de la tele. ¿Por qué? Vale, hemos dicho que tenemos que defendernos con viento. Así que... ¡Ay, mira! Y además esto le paramos el combo. ¡Ah! Esto cuando llega en el... Esto es el combo final, ¿vale? Cuando hacen el espíritu, tal. La cosa esa que sale a su alrededor. Es el combo final. Entonces, lo interesante es intentar con el... Con el último armadura que he hecho. Sirve para parar combos. Entonces lo suyo es usarlo. Pararle el combo al tío. Y que no pueda hacerte su turbo. Pero bueno, fijaros. Hasta que es de fuego y de cronos. El de fuego ha sido su turbo, ¿vale? Y como veis, me he defendido totalmente del daño físico. Y el del daño de cronos. Y bastante del daño de agua. Así que... La verdad es que bastante bien. No me puedo quejar. Y... Bueno. El fuego ya hemos dicho que no lo hace nada. Bueno, tampoco podemos hacer gran cosa. No vale la pena aquí usar agua. Porque se va a contrarrestar con el fuego. Así que casi mejor esperar ya. Y en el siguiente turno que haga algo. Escuchala. Vale. Tampoco ha hecho mucho daño. En fin. Uno... Ah, mira. A ver. Pues creo que podemos hacer algo bueno. Uno, dos. Si sale un cuatro... Oh, qué pena. Si hubiera salido un cuatro hubiera ido bastante bien. Hubiéramos hecho una escalera de cinco. Y creo que eso hace como... El 50% más de daño o algo así. La verdad es que está... Está bastante bien. Dragon Applecats. Vale. Como veis, el tío todavía está puesto en su postura normal. Cuando se agacha es que... Vale. Cuando se agacha es que ya está a punto de... A punto de morir. Eso pasa con todos los enemigos. Siempre cuando están así un poquillo agachadillos. Es que van a morirse ya. Pero bueno. Esto no vale para nada. Porque envenenarlo no lo vamos a envenenar. Pero bueno. Nada. Con esto ya no puedo hacer nada. Ay, mira que bien. Agua y luz. Estaría bien que ahora atacase a Kalas. Porque Kalas tiene un montón de defensas. Igual que Shela. Y vendría bien para esquitearme unos cuantos Magnus. Pero bueno. Magnus es como se llaman a los cartas o los naipos. Vale. Para que lo sepáis. Todavía sigue teniendo toda la vida. A ver. Vamos a atacar seis, cinco, cuatro. Uh, seis, cinco, cuatro. Si sale un tres y un dos, triunfa. ¿Es la leche? Vale, no. Da igual. Vamos a hacer esto. Le vamos a hacer más daño. Bueno, usando el turbo que si hubiera hecho el destruer. Soul Flash. He dejado que hables Shela. Porque sé que hay gente al que le gusta oír a los personajes hablar. Oír a los turbos y tal. Así que he dejado que hable la pobrecilla. Ocho, cinco. Ah, no vamos a hacer gran cosa. Eh, bueno. Tiene un porcentaje. Hay algunas armas que tienen un porcentaje de crear estados alterados. Pero obviamente a los bosses no se les puede poner ni paralizar, ni congelar, ni quemar. Probablemente tampoco se les puede envenenar. Así que. Cuatro. Tres. Dos. Vale, prefiero no hacer nada más. Para que del 38 me baja a 30. Me he defendido casi. Lo único que se me ha hecho daño es la oscuridad y un poco de físico. Así que. Y nada. Pues nada, Carla no puede hacer mucho más. Vamos a quitarnos esto de aquí. Que es de Cronos. La defensa creo. Así que tampoco puede hacer mucho. Y casi no me ha quitado nada de vida el bicho este. Bueno, vamos a curar a Shela tampoco. Pero casi no me ha quitado nada de vida los personajes. La verdad es que tengo bastante buenas defensas. Y me defiendo bastante bien. A ver. Dos. Tres. El casco este es de defensa. Pero también lo puedes usar. No vale para nada. Sirve ese casco. Es importante el casco para hacer un combo. Para conseguir un magnus. Vale. Que te cura bastante la vida. Pero no tengo los objetos necesarios. Y me da pereza hacer creación de magnus. Así que. Tres. Dos. Uno. Y bueno. Ya da igual. Porque he usado el otro de defensa Cronos. Pero bueno. Quería ver si podía pararle el combo o algo. Pero que va. Me va a hacer bastante daño. Era unos cien. Ciento cinco. Estoy bastante puesto. Y este no tiene nada. Tiene defensa de oscuridad y defensa de luz. No tiene nada. En fin. Vamos a quitar esta. Ah. Me hubiera. Bueno. Da igual. La de luz o la de oscuridad. Si tampoco. Hemos dicho que le hacía daño el agua. ¿Verdad? Pues agua. Sí. Le hacía daño el agua. Cronos. El Cronos era neutral. Ahí se me aparece otra carta de daño. Eeeh. No. Mejor. Y esto de aquí. Las batallas como veis duran un poquillo más. Pero bueno. Son batallas contra bosses. Es normal que duren. Y aún así como veis me va bastante bien. No me están haciendo mucho daño ni nada. Un poco le han hecho daño ya a Shela. Pero bueno. Y el bicho debería estar. Está a punto de morir. Fallon. ¿Todavía no? En fin. Tú tienes este. Tienes de agua. Vamos a quitarle el de fuego. Creo que es el de agua. Sí. Vale. Y. Más para curarnos. Venga. Vamos a curar. Ah. Podría haber curado a. A Gibari. Que es el que menos vida tiene. Ahora mismo. Pero es que están todos los personajes casi con toda la vida. Uno. Es que este tipo el problema que tiene es que ataca muy rápido. Y. Tienes que ser muy rápido con los botones para atacarle tú a él antes. Pero bueno. Entonces. Siete. Vaya. Todo fuego. En fin. Ey. Y luz. Pero ya estoy oscuridad. Bueno. Da igual. Al final le vamos a acabar haciendo algo más de daño de luz. Y digo yo que le tiene que dar poca vida. Pero bueno. Magic. Dance of light. Le he dejado. Vale. A propósito. Por eso me he callado. Ey. Una foto. Otra. Es mejor siempre coger la foto que veáis que está mejor. Pero bueno. Calderilla. Eso luego se convierte en otro objeto después del tiempo. Y vamos a hacer pala explosiva. Aunque pero da igual. Es que tampoco aumenta mucho daño. Le vamos a quitar el daño de agua. Y luego el 30% menos. Porque este tío es de elemento fuego. Pero bueno. Pero caete al suelo. Muérete ya. Perra. A ver. No vamos a curarnos. Dos. Dos. Ay mira. Juego cuántos doses. Dos. Siete. Ah. Bueno. Da igual. Sí. Lo he hecho al final. En fin. Para hacer al menos algo de daño físico más. Porque por daño de oscuridad se va a ir todo. Así que. Y. Siete. Cinco. Ah. Podría haberlo hecho ahí. En fin. Que da igual. Ah. Ahora. Givari va a rebajar el mazo suyo. Tres. Tres. Oh. Cuántos cincos. Vale. Cinco. Cinco. Y cinco. ¿Por qué he dicho tantas veces cinco? No lo sé. La verdad es que me he dado cuenta más tarde. De que vais a hacer todos el chiste. Pero bueno. Y. Ciento treinta y uno. Muerte ya. Va bajando el mazo. Tres. Siete. Ocho. Vale. Pero es que no lo veo yo que se empieza a debilitar. Debería. Debería ya estar medio caído. Nada. Todavía no. Tiene que estar a puntísimo. Seguro. Ya. Bueno. Ya está. Terminó la batalla. Es que claro. Como no lo puedo matar. Quizás sea eso. Tengo que quitarle un porcentaje de la vida. Pero bueno. Ja. Tus amigos no son tan malos para ser simples humanos. He de admitirlo. Ha sido interesante. Pero se acabaron los juegos. Este es uno de sus turbos, ¿vale? Lo vamos a ver más adelante. Ahora no, porque no lo ha hecho. Pero más adelante es uno de sus turbos cuando volvamos a enfrentarnos contra él. ¿Qué os ha parecido eso? Ese es el poder de Malpercio. ¿El poder de Malpercio? Sí. Aunque todavía estoy intentando mejorarlo. Esto no es nada comparado con el verdadero poder del Dios maldito. Cuando despierto por completo. Cuando eso ocurra, pondremos al fin despojarnos de estos cuerpos ilimitados e inservibles. Pero, ¿dejaréis de ser humanos? ¿Te asustan los cambios? Si es así, ya puedes rendir y morir. Así de simple. Bueno, basta de charlas. Ha llegado la hora de vuestra muerte. ¡Nos van a matar! ¡No! ¿Eh? ¿Ah? ¿Qué pasa? Vale, estáis viendo... Este es el primer turbo de Sabina, ¿vale? El quinto personaje. Es el primer turbo, lo está haciendo ahí. Ya os lo adelanto. Porque soy así de majo con vosotros. ¿Ves? Y por eso no podemos coger el cofre. Porque Sabina nos saca de aquí. En fin. Vela espiritual para que el Iduz suba el nivel 4. Y un objeto. Estos son los objetos obligatorios. Porque solamente nos dejan coger un objeto por batalla. ¿Y cuál de las dos fotos veis que está mejor? Apenas se nota el cambio. Pero la segunda está un pelín mejor. Así que me quedo con esa. Y ahí se queda Fulon. Y el cofre. Quiero el cofre. Vaya, se me han escapado. Bueno, los dejaré vivir un poco más. ¿Veis que leo muy rápido? No les doy tiempo ni decir tres palabras. Ese que me ha atacado tenía toda la pinta de ser del imperio. No, imposible. Hay que estar muy preparado para no hacer un ataque así. A no ser... ¡A no ser! ¡A no ser que! ¡No me dejes con la intriga! ¿Y dónde aparecemos? Vale, aquí abajo. No es que necesitáramos ayuda, ¿sabes? Ya casi le teníamos. Claro, iba a mataros. Pero ya casi le teníais. Sí, sí, obviamente. Ya te he visto antes. ¿Dónde? ¿Dónde es Sabina? Sabina. ¿Sabina? Yo creo que es Sabina, vale. Ida al pueblo de la cascada. Y perdonad que no me quede para llevaros de la mano. Me encanta. Este es mi personaje. Yo creo que es mi personaje favorito de este juego. Me encanta. Ah, mi espalda. No sé. Esto... Gracias por salvarnos. No dice nada más. Pues nada, tenemos que ir al pueblo de la cascada a hablar con Sabina. No se llama Sabina. Sabina. En fin. ¿Estáis todos bien? Yes. Sobreviviré. Viviré. Y yo estoy bien. Me la han preguntado a mí. Gracias, Karen. Sí, sí, ya lo sé. Si no estuviera bien seguramente yo ya estaría muerto. En fin. Ese tipo me da igual cuánto poder de Malpercio lleve en los bolsillos. La próxima vez que lo vea, lamentará haberme conocido. Esa chica. Nos han dicho que es Cazador y vive en las montañas. ¿Por qué no se ha ayudado? Contraatacó a ese polon con gran destreza. En cualquier caso, vámonos de aquí. A ver si encontramos al pueblo ese. Para ir al pueblo ese tenemos que pasar por una jungla, ¿vale? Ahora lo vais a ver. De todas formas, ahora que me dejan aquí, en un momento voy a ir a coger el cofre, ¿vale? Y para que veáis lo que tiene dentro. Y ahora nos vemos. Y aquí está el cofre. Y tiene... Esclava de espejo, ¿vale? Un objeto para... Para Shela. Así que vamos a ponérselo. Porque es mejor. ¿Vale? Da más ataque. Da más defensa. Le baja un poco la agilidad. Pero le suben también los PS. Y resiste a más cosas que... Que el que tiene. Y nos vemos cuando salga otra vez. Vale, ya estoy aquí fuera. Y vamos a entrar en la... En la selva holo, ¿vale? Rápidamente. Porque creo que necesito hacer esto. Ver este sitio antes de poder avanzar en la aventura. Y vamos a ver. No quería que no hubieseis esta animación, ¿vale? Presentándonos la selva un poquillo. Selva holo, holo. Y aquí debería haber un tío en la entrada que nos hable. Creo. No sé si... Ahí está. Está ahí a la derecha nuestra. Apenas se le ve. Pero ahí está. Vamos a hablar con él. Aquí está. Es inútil. He olvidado traer un hilo de Ariadna para orientarme. Sin él es imposible cruzar esta selva. Oh, demonios. Mi novia me está esperando en Opu. El Opu es el pueblo de la cascada, ¿vale? Quería volver a la escuela de magia para pedirle un hilo de Ariadna a la directora. Pero no consigo salir de aquí. Podría pasar el resto de mis días en esta selva. Pues está justo en la entrada, chiquillo. En fin. Que tenemos que pedirle hilo de Ariadna a la directora de la escuela de magia, ¿vale? De hechicería de Hogwarts. No, digo nada. El problema... Vale, no hay problema porque ya sé lo que tengo que hacer. Pero os puedo jurar y perjurar que la primera vez que jugué a este juego me quedé aquí pillado muchísimo tiempo incluso mirando guía. Porque no sabía quién era la directora de la escuela de magia, ¿vale? No sabía ni con quién tenía que hablar ni nada. Y me quedé pillado. No podía avanzar en el juego. Estaba hasta las narices. Y no, me tocó mucho las narices. Esta parte de los juegos. Por suerte ahora no voy a sufrir yo mucho. Ni os voy a hacer sufrir a vosotros porque sé lo que tengo que hacer. La directora. Es que claro, dice la directora. ¿Quién es la directora? Es la niña esta de aquí, ¿sabes? Es que... En fin. Pues sí, soy la directora de la escuela superior de magia. ¿Sabía que vendrías? En realidad, no sé todo. ¿Quieres cruzar la selva o los holos para ir a Opus, verdad? Pues toma este hilo de Ariadna. Con él podrás cruzar la selva sin problemas. ¿Eh? Veo en tu mirada que no me crees. Haz el favor de no tomarme la ligera solo porque soy joven. Y ahora vete. Y ya está. Esto es lo único que había que hacer para conseguir el maldito hilo de Ariadna. Y yo me tiré como días y días y días sin tener ni otra idea de lo que hacer. O sea, yo me volví y me iba a la biblioteca arcana pensando que tenía que hacer cosas. Y hablaba con toda la gente de la... O sea, hablaba con todas las librerías. Solo porque no hablé con el tío de la selva. Me imagino. No sé. ¿A quién como me ha ido hablando con todo el mundo? Y no sé por qué. No sé. No llegué a hablar con la niña esa. En fin. Total que... Eso es lo que vamos a hacer en este episodio, ¿vale? Después de ver que... Folon nos había atendido una trampa, ¿vale? Estaba ahí queriendo matarnos. Nos ha salvado Sabina, que ahora vamos a ir a verla. No había ninguna bruja en la biblioteca arcana. Y... Sabéis que Folon tiene el poder de Malpercio, ¿vale? Y cuando el poder de Malpercio esté desatado del todo, pues... Cosas feas van a ocurrir. Pero bueno, vamos a dejar aquí ya el episodio, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente en el que entraremos en la selva Holo Holo Este. Y probablemente nos la pasaremos para llegar a la cascada aquella que veis, ¿vale? Donde está Opu. Muchas gracias por irme, espero que os lo hayáis pasado bien. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Bye!